¡Ay, qué linda que estoy! Ya sé, me voy a subir unas fotos Para que me miren todos en el Facebook ¡Oh! ¡No! ¿Quién es esta? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué foto tan hermosa! Vamos a ver otra foto ¡Ay, no! Pero si ve la foto de mi perfil Se va a dar cuenta que soy feo ¡Más bien! ¿Qué será? Bueno, pero si es Maluma Le voy a escribir que salga conmigo Sí, le voy a escribir que salga conmigo a las seis Sí, a las seis, vamos a ver Bueno, me puso una cita Ay, qué lindo Me voy a poner hermosa para ir a cumplirle la cita a él Ay, qué lindo Mi amor Amigos, tengamos mucho cuidado con la información que compartimos en el internet Porque nos pueden engañar Este es un mensaje de SuperTik Para el uso de un internet responsable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!